Se jugó en Arroyito la cuarta fecha del torneo femenino de fútbol que organiza el Club Esportivo Belgrano, denominado 21 de agosto. A la participación de Antártida Argentina, Proyecto Crecer, Esportivo Belgrano, Mitre de las Varillas, Departamento Municipal de Deportes de Freire, Filial Talleres San Francisco, Centro Cultural y Recreativo San Bartolomé, Las Lobitas y Huracán de Frontera, se le suma el representativo del centro vecinal Nicolás Batalla de Nuestra Ciudad. Las fechas se debutó en la cancha del Esportivo 24 de septiembre, donde el centro vecinal Nicolás Batalla enfrentó a Antártida Argentina, igualando por 2 a 2 con goles de Leila Brizuela y Ema Lemos para el equipo de Nuestra Ciudad, en tanto que Violeta Domínguez y Ana Galíndez marcaron para el conjunto de San Francisco. Por los otros encuentros, a destacar, Mistre de las Varillas goleó a Proyecto Crecer por 14 a 0 y Esportivo Belgrano goleó al Recreativo de Colonia San Bartolomé por 6 a 0, acomodándose como las nuevas escoltas tras la derrota de Filial Talleres. La tabla de posiciones, Mitre de las Varillas 10 puntos, Esportivo Belgrano 9 puntos, Filial Talleres 7 puntos, Lobitas 7 puntos, Antártida Argentina 6 puntos, Cultural San Bartolomé 5 puntos, Huracán de Frontera 4 puntos, Centro Vecinal Nicolás Batalla 2 puntos, DM de Freire 1 punto y Sierra Proyecto Crecer con 0 punto. La tabla de posiciones, Mitre de las Varillas 10 puntos,